En este momento nos encontramos desde la avenida Libertador, son exactamente la 1 y 50 minutos de la tarde. Lo que ven al fondo de la avenida es la manifestación que se realizaba desde la plaza Brión de Chacaíto. Recordemos que hasta allí tenían permiso porque fue una marcha no autorizada por las autoridades del municipio Libertador ni tampoco de parte del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, ya que ellos no llevaron la permisología necesaria. Mi amor, mira, esto a mí me da dolor porque Venezuela nunca se había encontrado en esta circunstancia y hay gente aquí muy noble, muy capaz, muy todo, que no debe de pasar esto y muy inteligente. ¿Por qué tiene que pasar esto cuando aquí prácticamente hay justos por pecadores? No puede ser, mi amor. Señora Isla, ¿qué opina que en este momento hay unos manifestantes que están trancando la vía aquí en la Libertador cuando tenían solamente permiso hasta Chacaíto y le impide a usted, por ejemplo, pasar? Nos dijo que tenía que buscar un medicamento. Yo soy diabética, mi amor, y tengo que inyectarme la insulina y no puedo dejar de comer porque el diabético es así. Esa es mi gran defectividad. Además, mi pierna que me la acaban de operar, por eso ando con este bastón. Así es que, ¿qué te puedo decir? Y créeme, me da tanto dolor esto, créelo. No hay derecho. Un mensaje, si podría dar un mensaje a esos manifestantes que están acá trancando esta avenida Libertador, impidiéndole el libre tránsito a muchas personas, incluyéndolo a usted, más allá del tema importante que usted tiene, que es ese elemento médico que necesita ir a buscar. Un mensaje para ellos. Un mensaje que les puedo decir que tengan, se pongan la mano en el corazón y piensen de que ellos tienen familia y que necesitan de los otros para que lo ayuden como ustedes me están ayudando. Porque ellos también van a llegar a este edad. Y ojalá no sea como la nuestra. En este momento son las 2.10 minutos. En nuestro reporte anterior nos veían en la avenida Libertador, trancada por los manifestantes que salieron el día de hoy a la calle. En este momento nos encontramos en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Rosal. También pueden ver al fondo donde está siendo obstaculizado el libre tránsito de las personas que viven en la ciudad capital. Con esta barrera, ya de acá ponemos en peligro, de verdad, la integridad física de ustedes. Un punto, un punto. Son ustedes. General, 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 el problema de fondo es que en este país se viola la constitución. Él de fondo. Se viola la constitución. No, pero él lo sabe. Pero él lo sabe. Y él lo sabe. Yo llamo el diálogo. Y estos lo saben. Se viola la constitución. Vamos a hacer algo claro. Nosotros no nos retiramos de aquí y no nos vamos. Eso quiero que lo sepa usted, la Guardia Nacional, de que nosotros no nos vamos a ir de aquí. No es la delincuencia, no es la delincuencia. Y si usted dice que nos van a cuidar, es que nos van a cuidar. No es que nos van a lanzar bombas, porque dos simples muchachos van a llevar una bandera para allá y a cantar el himno nacional y nos lanzaron una bomba lacrimógena. Como el 12, se van a quitar, van a quitar todas las, 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 los mandamientos. No estamos creyendo en usted. Permítame, permítame, permítame llevar. Permítame llevar, permítame llevar a ustedes también, de lo que estoy recogiendo aquí de ustedes. Permanezcan ahí tranquilos, pacíficamente. Y ya yo regreso, pues. Desarmé los colectivos. Un detalle, un detalle. Se viola la constitución. No es harina pan, no es delincuencia. El problema es que este país se lo robaron. Ese es el problema a fondo. Este país se lo robaron. Esto voy a llevar. ¡Es el goodness. ¡Oh, many, wey! ¡No, many ¡No, many, wey! ¡No, many! ¡No, many, wey! ¡No, many! ¡No, monday! ¡No, los, wey! Tu señoría, ¡no, wey! ¡No, la, no, no! ¡No, no! No, no, no! Como periodista, ¿cuál sería tu opinión ante las agresiones continuas que se producen desde el 12 de febrero hasta el día de ayer a periodistas de Venezolana de Televisión y el asedio que se mantiene durante todos estos días a la sede del canal que está en Los Ruiz? Pero es mentira, señor. Señor, mire, te digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo en ninguna agresión, en ningún lado. Ni de ningún lado ni del otro, porque creo que el periodista es el arma del pueblo, o sea, no es el arma de un sector, porque aquí nosotros no estamos luchando por Leopoldo, no, estamos luchando por la libertad de todos, incluiriendo a las personas que no saben, no saben, porque hay muchas personas de su lado que a ustedes no les muestran la verdad del país. ¿Cómo está la situación económica? Ustedes no se la muestran, señor. ¿Por qué no hacer un llamado para que dejen el asedio que existe de parte de un sector de estos manifestantes que todos los días proceden con bombas Molotov, con barricadas prendidas en fuego a asediar venezolanas de televisión? Tiene toda la razón. Pero ahora le digo una razón. Pero ¿cuál sería tu llamado ahí? Tú como periodista, es interesante tener la visión de un periodista en torno a un medio de comunicación. Venezolana Televisión es un medio de comunicación que lleva desde el 12 de febrero siendo asediado por un grupo de manifestantes que, con consignas similares a las que ustedes tienen acá, lanzan bombas Molotov, botellas, piedras, encienden barricadas. ¿Cómo hacemos el llamado a esa persona si ustedes saben el llamado a los tupos amaros, a los colectivos armados, que yo no busco mi propio ojo, como la policía le abrió paso para que nos atarcaran a nosotros el 12 de febrero? ¿Qué pasa con la policía? No, 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 no. En este momento son las 2 y 35 minutos de la tarde, seguimos desde la autopista Francisco Fajardo. Ustedes pueden ver al fondo cómo sigue trancada esta arteria vial por parte de los manifestantes. Ahora lo que consideramos absurdo en este momento y peligroso es, en la parte de arriba han decidido utilizar un autobús de una compañía privada para trancar el nivel superior de la autopista Francisco Fajardo. Si observan algunos carros más adelante, también se encuentra un camión cisterna con gasolina que no puede transitar. Repetimos, 2.35 minutos en la autopista Francisco Fajardo. Estos manifestantes de la oposición venezolana han decidido atravesar un autobús de la compañía Aerobuses de Venezuela para trancar el tráfico desde la autopista Francisco Fajardo. Estos manifestantes de la autopista Francisco Fajardo. Interestantes de la autopista Finlandia Estos manifestantes de una